Hay lugares que habitan en nosotros, lugares que ya hemos visto alguna vez, a través de una cámara, un dibujo, las historias que nos contaron otros, de algún modo, ya hemos estado allí. ¿Cuántas veces has pensado en comprar ese vuelo? ¿Cuántas has soñado en coger ese tren? Hasta que un día ocurre, es un domingo por la mañana. Has dado el salto. Pones un pie en el andén. De repente, estás ahí. Te dejas abrazar por una ciudad nueva. El sol de septiembre. Tus ganas de escribirte desde las calles. El murmullo de la gente. Los siglos pasados. El sabor de un helado que se empieza a derretir. No late contigo el corazón de un gondolero. La vida viviéndose a sí misma, abriéndote los brazos. Despertando de nuevo en cada atardecer. Tus pies ya no son tus pies. Tu voz es la voz de Venecia. Caminas, casi vuelas y vuelves a ti. Vuelves en esta ciudad que es eterna, como esta mañana lo eres tú, reflejada en las aguas del canal. ¡Gracias! ¡Gracias!